Han descubierto que las plantas de las ciudades están evolucionando para adaptarse al calor. Te lo cuento. Esta es la conclusión a la que ha llegado el profesor Yuya Fukano de la Universidad de Chiba en Japón después de un profundo estudio de la cedera rastrera, una planta que se encuentra en espacios urbanos de todo el mundo. Esta planta presenta varios colores en función de su ambiente y el estudio sugiere que estas variaciones de color responden a cambios para intentar mitigar los daños que producen el exceso de calor en esta planta. La estrategia detrás de este cambio es que los pigmentos rojos mitigarían estos daños captando la luz y formando antioxidantes. Y es que los cambios que los seres humanos estamos produciendo en el medio ambiente están alterando de diversas maneras a muchas formas de vida, incluyendo, como no podía ser de otra forma, las plantas. Este estudio es una validación directa de estos cambios, ya que refleja el estrés térmico que se está produciendo en estas plantas. Así que aquí tenemos otra razón más para cuidar nuestro planeta, ¿no crees?